Ok chicos, vamos a comenzar con la asistencia, como siempre. So pay attention to the rule and say present please. Acosta, Mateo. Present. Ayu, Shirley. Present. Barreno, Melanie. Melanie Barreno. No está. Barros, Jeremy. Present. Betancourt, Washington. Present. Present. Jajas Josué. Present. Cazar Christopher. Christopher Casar. No está. Presente. Sí, ya. Chalapu Dayana. Present. Cortés Matías. Present. Cuazapu Jonathan. No está. Delgado Cecilia. Present. Díaz Cristian. No está. Present. Díaz Cristian. Present. Díaz Stalin. Stalin. No está. Díaz Mateo. Present. Escudero Mateo. Sí estoy. Present. Ay, Dios mío. Sí están. Fernández Steven. Fernández Steven. No está. Guerrero Alba. Guerrero Alba. No está. Guerrero Mariu. León. Presente. Presente. A ver. León Mariu. Presente. López Adamaris. López Adamari. Presente. Chicos, estén atentos porque me hacen ponerle falta. López Nairobi. Presente. Mendoza Carol. Presente. Molina Michelle. Presente. Ponce Allison. Presente. Rodríguez Juan José. No está Juan José. Rodríguez María José. Tampoco. Salán Melanie. Tampoco. Toscano Bruce. Presente. Sí está. Toscano Bruce. Presente. Baca Luis. Presente. Vargas Estefany. No está Vázquez Itán. Presente. Velázquez Yashel. Presente. Vamos a ver de los jóvenes que acaban de ingresar. Ingresó Barreno Melanie. Presente. Ya. Ingresó Quazapú Jonathan. Presente. Listo. Fernández Steven. Está entrando en este momento joven Steven. Rodríguez Juan José. Presente. Rodríguez María José. No. No me dice nada. Vargas Estefany. Dice. Me podría poner en lista por favor. Vargas Estefany está entrando en este momento. Señor Fernández. Ya le puse en la lista. Listo chicos. Gracias. Ok jóvenes. Vamos a continuar. En donde estábamos la hora anterior. Estuvimos viendo la lectura de la página 104. Donde decía como título. What did it say? Que dicen ellos? Y hablamos de cuatro animalitos. Tell me the name of the animals. We were reading about. Tell me the names of the four animals. Dolphins. 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 Thank you, Joshelle. Another. Honeybees. Honeybees. Ok. Sharks. Sharks. And. Mockingbears. 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 Los ruiseñores. Vimos el vocabulario. ¿Cierto? Entonces tenga lista esta página con las palabras que vimos. Y nos vamos enseguida a la página 106. Vamos a completar los ejercicios. En esta página. Les voy a compartir la pantalla. So pay attention. Aquí está la lectura. La terminamos. Y vamos a la página 106. Tenemos. Understand from the context. Write the meaning of the world involved. Vamos a escribir el significado de la palabra que está en negrilla. Es decir, buscaríamos algo parecido a un sinónimo. Escribir el significado. Sí. Entonces vamos a la primero. Dice. The pictures of the majestic mountain range were amazing. We were in awe of the natural beauty of the place. Majestic mountain is impressive. Vamos a la siguiente. The company has earned. La compañía ha ganado. A Tony Shin profits unos beneficios increíbles in the past year. As a result, its stock price continues to soar. What is the meaning of a Tony Shin? Synonym. Incredible. Incredible. Puede ser incredible. O también pueden poner amazing. Cualquiera de las dos. Incredible or amazing. Number three. His mastery of checkers was incredible. He was able to defeat competitors that were much older. Mastery. Alguien que es como un maestro. Tiene bastante qué. Experience. Thank you so much. Expertise. Vamos a poner esa palabrita. Expertise. Number four. Henry slammed his head. Recordemos que slam es como chocarse, golpearse. Su cabeza on the table when he fell. It hurt so much that he was to go to the hospital. What is the meaning? Slam. Slam. Okay. Hit violently. Golpearse violentamente. Eso es slam. Mark and Jeremy are good-traveling companions as they have compatible personalities and interests. Companions. Compañía. Son personas que están junto a ti. Entonces vamos a poner así. People you spend lots of time with. Las personas con las que usted pasa mucho tiempo. Eso es una compañía. Okay. Cinco. Vamos al siguiente ejercicio. Complete the chart filling the blanks with the words from the article. Past facts about animals. Dicen hechos rápidos sobre los animales. Cada uno de los espacios que tenemos aquí tienen una letra al inicio y una al final. Ustedes van a descubrir cuál es la palabra completa. Vamos como el aburcado. Dice, Un perro promedio tiene las mismas habilidades mentales que un, ¿se acuerdan? Que un bebé, pero no decía baby. Había otra palabra en el texto. Tilder. Thank you so much. Tilder. Mother Collies are one of the most brilliant. ¿Cómo digo raza? De perro, ¿no? Razas. Comienza con B y termina en S. Está en el texto, cerca de donde estábamos viendo, ¿no? En este caso, raza se dice brits. Las razas, ¿no? Vamos a sacar, dice, Bottle nose, dolphins. La nariz en forma de botella de los delfines. Use. Usan. Whistles. Whistles. Una palabrita que empieza con D y termina en E. Similar to say different. Distinctive. Thank you so much. The distinctive. Whistles too. ¿Para qué usan estos, estos chasquidos? Para. Y aquí tenemos una palabrita. Around the obstacles. ¿Para qué usarán esos chasquidos los delfines? Navigate. Thank you so much. Navigate. Para navegar alrededor de los obstáculos. They also, ellos también, tenemos una palabrita aquí, que empieza con M y termina en C. Solo había una. Ellos también hacen qué? Mimic. Mimic. Correct. Some chameleons are only capable of making, son capaces de hacer, los chameleones, ¿qué? Skin, color changes, son colores, son cambios de color, ¿qué? Subtile. Subtile. Yes. Subtile. Skin, son cambios de color sutil, ¿no? While others have, mientras otros tienen. ¿Cómo? En lugar de decir muchas sombras. Aquí hay una palabra. En lugar de decir muchas, many. Miren. Countless, incontables, formas. Vamos acá, dice, dogs show, los perros muestran un comportamiento, ¿qué? When they sense their territory, territory. Agressive. 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 Por allá me dijeron, aggressive. Un comportamiento agresivo. I have been. Y aquí le vamos a poner, bridged of members of their families in are in danger. Listo. Vamos a la siguiente y última parte de esta página. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Simplemente dice comprehension check. Vamos a revisar la comprensión lectora. Dice, answer the question. Responda a estas preguntas. Los que respondan bien, les voy a poner aquí un puntito adicional. Ya saben, por su participación. Trata de participar las personas que no tienen puntitos chicos para que puedan ir coleccionando para el final. A ver. Tenemos. Responda a estas preguntas. Dice, according to the article, de acuerdo al texto, ¿Cómo se comunican las aves? Vaya pensando, vaya viendo cómo poner y escriban. Número 2. ¿Cómo se comunica una abejita con otra? Número 3. ¿Cómo actúan o cómo reaccionan los tiburones cuando se sienten amenazados? Y la última. ¿Por qué un psicólogo americano estuvo estudiando a los perritos? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Qué quería hacer? Estudiando a los perritos. ¿Ya? Tienen cuatro preguntas. Responda todas. Con sus propias palabras. Pueden usar, pues, obviamente la lectura para que se guíe. Tienen un minuto. Ok. A ver, vamos. ¿Quién dijo yo? Yo le hice. A ver, vamos con Cecilia primero. Luego vamos con los demás. Teacher, ¿es de todas o solo de una? De todas. De todas. En frases simples, pero al grano, ¿no? Ok. Entonces, en la primera sería, with majestic melodies that can warn others and the predators and attract mates. Correct. En la segunda es with their bodies and movements. Good. En la otra es con, eh, with, a ver, con, con slams. With slams. Slams. ¿Sí? Slams. Y la otra es por, para, eh, para, para, la otra me falta. Tienen que decir because. Completa eso, Cecilia. ¿Quién más quería participar? Yo, Lise. A ver, eh, Alisón. Ya, en la primera tenía que dice, eh, that period. Beards produce can warn others of preparation. No, 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 eso no es, perdón, Lise. Es melodies, the beard can become multilingual. Yeah, yeah, yes. Go to number, number two. Yeah. Decentive is wise of giving duration. Dancing. Yes. Number three. Throw aggressive gestures. Thank you. Number four. Has applied his expertise on the human brain on the student of Yurka name. La cuarta no está tan clara, pero sí, por ahí, ya vamos con Cecilia, con Allison, ¿quién más? ¿Quién más desea participar? Con sus respuestas. Vamos a ver por aquí, ¿quién nos ha ganado un puntito? Le vamos a dar la oportunidad. A ver, Melanie. Melanie, ¿contestaste al menos una? A ver, vamos a leer la que tienes. Number one, two, three, or four. ¿Cuál tienes? Las show. Number two. A ver, vamos, leja. Mess juice and there's things. Shipping levels flowers, including sense color taste. Location, petal, texture, and taste of taste. Está muy bien, Melanie. Ya te puse un puntito aquí por tu participación. Vamos con Mateo. Sí está Mateo. Jeremy. Prenda la cámara, Jeremy. A ver, Jeremy, ¿tienes alguna respuesta? Una de las cuatro. Sí, ¿por qué le diré? Digo, con papillas. O sea, no sé qué pasa, no sé qué pasa. No sé qué pasa. Está en el texto. No sé qué pasa, no sé qué pasa. Cualquiera, vamos. Puede ser la primera. Escribí la pregunta, dice, no, 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 no. No, 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 no. No sé cómo. Como si se quedara acá. Ya. Puedes escribirme en el chat, Mateo. Escríbeme aquí en el chat y dime, respondí yo que sea la uno, la dos o la tres. Y pon tu respuesta, ¿entendido? Ya, hazlo, hazlo. ¿Quién más? ¿Una personita más? Teacher. ¿Le puedo decir la última? Sí, vamos con la última. A ver, because you guess that average dog can comprender around 160 words. Thank you so much. Because the scientifics want to demonstrate or show that dogs can comprehend or understand 160 words. Perfect, Cecilia. Muy bien. Listo. Déjenme ver. Voy a dejar de compartir esta partecita. Ya. Veamos cómo estamos con Worldbook, chicos. Vamos al Worldbook. Worldbook a la mano. Vamos a ver qué dice nuestro Worldbook. Me parece que es la página 38, la unidad número 8. Sí, es la página 38. Vamos a realizar Break the Ice, el ejercicio Letter A. Lea, por favor, mientras le comparto a la pantalla esa página. Esperen un ratito. Lea, por favor. Lea, ¿de qué se trata el primer ejercicio? Vamos a hacer el primer ejercicio. Ay, no, 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 perdón. ¿Qué página le dicen, por favor? Perdón, perdón. Es que... Tuve un lapsus, chicos. Se me hacía que estábamos en la 8. Perdón. No, no. Quería ver si es que de la unidad 7, falta algo por completar. Eso es lo que quería hacer. Entonces, de Grammar hicimos la parte 1 conmigo. La parte 2 tenía que subir como tarea. La parte 3. Eso es lo que quiero hacer con ustedes. Vamos a la parte 3. Esa es la página 36. Ahí sí estoy bien. Página 36. Ok. Voy para allá. 36. Ya. Donde está la parte 3 y dice, complete the indirect speech. Vamos a desarrollar este ejercicio, esta página 36. Vamos a aplicar lo que hemos estado viendo de gramática. Dice, you asked me, make brownies. ¿Cómo podemos aquí completar? Cuéntenme. ¿Cuándo usamos el ask it? Para. Para. Preguntas, ¿verdad? Para preguntas. Entonces, vamos a comenzar con el indirect speech. Y todos vamos a escribir. You asked me. Vaya con esfero haciendo, por favor. Yo también les voy a ir escribiendo en el chat. You asked me. ¿Qué viene después de esta frase? If o that. El if. El if. Muy bien. You asked me if. I. I. Podríamos ponerle. Could. I could. Make. Brownies. Les mando al chat para que vean. You asked me if I could make. ¿Por qué le puse could? Porque le está diciendo que le ha preguntado si podía hacer brownies. Y si hubiera estado en direct speech, hubiera estado el can. Tú puedes. You can. Por eso yo le cambio directamente y le pongo could make brownies. ¿Ya? Esa sería la primera. ¿Cómo nos quedaría la segunda? Vamos a ver. Dice. Sara requested we come to the wedding. Sara request. Si nosotros buscamos en el diccionario el verbo request. ¿Quién sabe qué significa request? Solicitar. Solicitar. Muy bien. Sara solicitó we come to the wedding. Que nosotros vayamos a la ceremonia matrimonial, ¿no? A la fiesta, ¿no? Entonces, todos vamos a comenzar poniendo Sara requested, tal cual está ahí. Disculpe. Dígame, niña. La anterior respuesta no está en el chat. ¿La anterior respuesta? Usted dijo que iba a mandar por el chat, ¿verdad? Sí, y les mandé en el chat. Ay, pero les he mandado. He mandado en la sala de espera. Perdón, perdón. Tienen mucha razón. A ver, les mando aquí. He puesto enviar a todos los de sala de espera y es a todos en la reunión. Ya, ahí está el primero. Ahí sí les llegó, ¿cierto? You asked me if I could make brownies. Ya. Vamos a la segunda. Les decía que todos comencemos poniendo Sara requested, Sara requested that, vamos a poner el that, no se olviden que el that es opcional, that we, ¿cómo le cambio el com al pasado? ¿Cuál es el pasado de com? ¿Cuál es el pasado de com? Came, con a. Came. Nos quedaría así. Sara requested that we came to the wedding. Que nosotros iríamos a la, a la fiesta, ¿no? Number three. Dice research. Investigaciones. Show, drink, water, good for you. Las investigaciones dicen o muestran que el agua es bueno para ti. Entonces, vamos a poner eso. Re, esta sería la tercera. Vamos a poner. Comenzamos poniendo research. Research. Vamos a poner los investigadores o pondremos la investigación. Pongamos qué es la investigación. La misma palabra. Research. Show. Shows. Vamos a poner con una S al final. Shows that. Demostró que. Beber agua. Drink. Water. Is. Good for you. Listo. Así queda la tercera. Muchos se preguntarán y dicen, el verbo show está en presente, ¿por qué no le pusimos en pasado? Porque sigue siendo verdad hasta ahora, chicos. Cuando es un hecho, cuando una frase es un hecho que sigue vigente hasta la actualidad, seguimos manteniendo el tiempo de la oración que es presente. Por eso pongo research shows that drink water is good for you. Vamos a ver. Vamos a ver la cuarta. Déjenme ver. Dice, Megan sign out the children come inside. Megan señal los niños para que ingresen. Entonces me imagino que dice, Megan, les dis una señal a los niños para que regresen, para que entren a la casa, me imagino. Entonces le vamos a poner así, Megan, comenzamos con, ah, no, esta es la cuarta. Sí. Esta es la cuarta. Entonces vamos a poner, Megan. I'm sorry, se me va el mouse aquí ya. Megan. Como digo, hizo, hizo una señal. Megan. Vamos a ponerle did a sign up. Did a sign up to the children come inside. Ya, quedaría así. Megan did. Did a sign up to the children come inside. Ya. La última les voy a dejar a ustedes para ver cómo lo podrían hacer. ¿Listo, jóvenes? Pienso que hasta ahí.